muy buenas a todos mi nombre es roberto blázquez aunque ya prácticamente todos me conocéis y hoy os traigo una vuelta en 1 45 7 ya que la vuelta que tengo grabada de jerez en 1 47 ya de hace bastantes años así que la quiero hacer con la nueva moto y aunque el tiempo es mejor es inapreciable en una vuelta un segundo dos segundos tres segundos no se va a notar pero bueno sí que la quería hacer para vosotros para que la estudiéis cada vez que vayáis al circuito y nada así que nada adentro vídeo bueno primera curva bueno no es la primera curva esta es la última curva muy importante para hacer la vuelta buena vamos allá pues nada aquí quiero explicar la primera curva que también es importante sí ahí va me he pasado aquí de este chiringuito venga va de para atrás es una curva que hay que coger muy bien el interior pero cuando se llega al interior de la curva ya que estar acelerando fuerte hay que echar el cuerpo muy para adelante cogemos el interior ahí levantamos la moto hay que llegar a este piano y hay que echar el cuerpo muy encima de la moto para intentar que la moto no se levante a no ser que tengas el anti willy conectado pero si conectas el anti willy mucho pues ya sabes que corta mucho y no metes toda la potencia de la moto así que yo no llevo anti willy quiero toda la potencia de la moto me echo el cuerpo delante para intentar que la moto la rueda delantera esté en el suelo voy con la moto inclinado importante también hacer esa parte inclinada con la moto para que no se levante la moto ahí se levanta ya un poquito no la tiene recta pero ya cambias metes cuarta y justo aquí es el punto de frenada yo creo que es un poquito más para ahí va ahí a ver yo freno un poquito antes bueno se puede frenar un poquito más tarde pienso yo así que en esta vuelta la y la hay cosas que se pueden mejorar hay más fallos bueno pues uno yo creo que está apurada de frenada la curva uno se puede hacer un poquito mejor frenamos muy pegados al piano a la izquierda tiramos la moto para adentro y con el gas aquí hay una historia si coges y das el gas de golpe la moto se va a levantar para arriba si vas en segunda y aceleras mucho también pasa lo mismo así que suavidad yo lo hago en segunda con mucho tiento o si no meterías tercero y volverías a bajar a segunda en la curva número 2 pero hay que intentar mantener la rueda en el suelo muy importante ahí se levanta un poquito y abajo vale curva número 2 aquí si te vas a caer en en jerez va a ser en esta curva seguro la primera caída va a ser aquí porque porque apuramos mucho para hacer una vuelta rápida y nos quedamos medio inclinados ahí pum tiramos mucho de la rueda delantera siempre ha sido así desde que han faltado a la verdad que hay bastante menos caídas pero es una de las curvas más críticas para apurar y es donde menos tiempo se va a ganar si se va a ganar si haces bien la salida es mejor sacrificar la entrada esta curva hacer un paso de curva pegadito al piano inclinando pero tienes que salir pegadito si sale muy abierto luego no puedes acelerar para la curva 3 es lo importante de esta curva nos tiramos un poquito abiertos cerramos cambio de dirección tercera vale cogemos este piano pero tenemos que mirar muy lejos para apuntar bien en la salida si nos quedamos mirando aquí al vértice de la curva número 3 quizás no tracemos bien por la inclinación y el gas que le demos a la moto vale salimos dándole gas hasta tocar este piano nos tiramos a la curva aquí gas también se mueve un poquito la moto vale curva número 5 es una curva de entrar fuerte no hay que tirar de frenos en exceso hay que tocar el freno vale pero hay que entrar rápido el freno aquí se coge muy tarde se frena muy tarde es una curva con peralte y con arriba con con pendiente la moto tiene que parar en la curva cuando para en la curva coges el gas endereza la moto gas coges otra vez el piano interior y ya viene la contrarresta muy importante salir con el gas aquí cogemos la curva nos vamos un poquito largos cogemos el gas enderezamos giramos con el gas la rueda de atrás tocamos el piano interior nos vamos al de fuera aquí hacemos la s para que la rueda delantera está en el suelo apuramos debajo del cartel frenamos bajamos a segunda y aquí una cosa que hago mal yo aquí cojo en esta vuelta el gas un poquito pronto y me voy un poco largo hay que aguantar un pelín más y volver a hacer el gesto trae levantar la moto y gas y traccionar mucho aquí lo cojo y además salgo ahí como un poco sin gas no lo apreciaréis luego que es así pero bueno es un fallo que tengo que arreglar en esta curva que te hace muy rápido mira muy para adelante también porque hay que hacerlo rápido curva esta curva es igual que la 5 hay que entrar rápido coger luego el piano interior y con el gas mantener ahí la tracción todo lo posible aunque la moto empieza a botar voy a dar un poquito para atrás porque es que no me da tiempo decir todo lo que quiero entramos con el piano vamos un poquito largo cogemos el gas giramos la moto y aquí gas aguantamos cambio de dirección metemos segunda yo meto segunda intentar mantener los movimientos de la moto que es lo que tenemos que ir arreglando si no hubiese movimiento sería cojonudo porque lo podréis hacer más rápido nos tiramos a la curva 2 mucho paso por curva poco estrés de frenos y de movimientos tiene que ir la moto muy bien muy hilada paso por curva que apenas se levanta la moto se da gas se coge la siguiente curva suavidad con el gas tercera nos colocamos para la rápida suavidad se coge y el gas igual esto es todo hilarlo 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 lo más rápido que puedas frenamos aquí justo cuando se pasa el cartel ahí yo aquí hay una cosa que también bueno no apuro mucho el exterior hay pilotos que hay va muy más más para el exterior pero bueno ideas un poco como a ti te guste en principio no va a hacerte perder excesivamente el tiempo o sea el tiempo no va a estar ahí es una curva que tienes que parar la moto coger el piano y lo mismo que hemos cuando hemos comenzado cogemos el piano de fuera con el gas el cuerpo para adelante la rueda delantera en el suelo y venga a darle gas ahí ya tenemos el 1 45 7 y esta es la vuelta que la voy a poner ahora sin yo calladito para que la podéis repasar todas las veces que queráis vamos a ello y Amén. 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 Pues nada, ahí la tenéis. Que nada, mucha suerte a todos, que lo disfrutéis y a ver qué tal la temporada 2021 y nos seguiremos viendo por aquí. Gracias a todos. Chao.